Y sobre todo compararlas, es una imagen que ha sido imagen de la mayoría de las Andramaris que están distribuidas por la provincia de Álava. La utilizaban de modelo, es una imagen muy bonita y muy buena, pero no sabemos la autoría. Hasta ahora, todavía no empezó la restauración, ¿no? A ver, sí, sí, ha empezado la restauración desde el enero y ya están trabajando la empresa. Lo que pasa es que a lo mejor no se ve, no lo veis, grandes diferencias, pero lo que os he comentado, lo que se hace primero en una restauración son los estudios, conocer bien la imagen, para luego saber los deterioros que tiene y aplicarle el tratamiento más correcto, establecer el diagnóstico y los problemas. Pues según los estudios que se han hecho, ha estado en tres sitios. En un primer momento estuvo en el Mainel, creo en el siglo XVI, ¿no? Bueno, en el Mainel lo que pasa es que la portada no estuvo donde estaba, en esa zona de muralla, estaba situada en la parte de la entrada al fondo, debajo del fondo. Esos son los que se van a ver. Luego sí que en un momento estuvo, en lo que es detrás de la sacristía de San Miguel, lo que podía dar a la plaza de Machete. Y luego desde el siglo XVIII se colocó en la hornacina mirando hacia la Virgen Blanca. Creo que son los datos, más o menos. Eso es, sí. Y desde el 2007 está aquí. Y lo más posible y previsible es que este mismo año, cuando se presente, se coloque en el interior de la iglesia de San Miguel. Que yo creo que será su sitio definitivo para mejorar su estado de conservación y para que todos los vitorianos y vitorianas podamos verla y disfrutarla ahí dentro. Esa es la pregunta. No sé si Ricardo, ¿quién podría responder? Pero, presidente, ¿dónde se va a ubicarnos? ¿Si habrá algún altar? Por ahora sabemos que es dentro de San Miguel. Lo que no sabemos es dónde. No sé si se habla. Bueno, se está proponiendo realmente que sea presidiendo a la izquierda de lo que es el altar mayor. O sea, lo que se pretende es que efectivamente la imagen de la Virgen Blanca, desde que entras en la propia parroquia de San Miguel, que algún día denominaremos Basílica de la Virgen Blanca, pues cuando entre efectivamente la gente a esta Basílica de la Virgen Blanca vea la imagen de la patrona coronada en su capilla y la imagen histórica del siglo XIV, presidiendo, diríamos, la vida de la ciudad dentro de la iglesia y estaría, como digo, mirando a este pletábulo tan extraordinario que tenemos de Gregorio Fernández, pues en su lateral izquierdo, donde está en este momento el Lambón, ahí en esa, a la izquierda, estaría. Se están haciendo ya los estudios y propuestas para que efectivamente, debemos esperar efectivamente a confirmar toda esta información con el nuevo obispo, don Juan Carlos Elizalde, para que de alguna manera también, pues él tenga algo que decir, ¿no? Pero realmente se está planteando ya este espacio que pensamos que es el idóneo para, como decía muy bien Cristina, respetar históricamente esta imagen tan importante que tenemos y que efectivamente sea la veneración de Juan Carlos Médico.